Para hacer un poco de abogado del diablo, ahora ha habido mucho auge en YouTube de eso, de Josef Akram y todo eso, esos cursos que vende y estas cosas. ¿Cuál es la diferencia, no? De un curso que puede hacer él, que en teoría te ofrece una estrategia y no sé qué, con lo que podríais ofrecer vosotros? ¿O sois amigos suyos y es una subfilial de... No, no, no somos amigos. Yo... es que... Lo diré muy rápidamente y muy por encima porque tampoco me gusta... no creo que sea nada... no creo que lleve a nada bueno hablar mal de la gente, ¿no? Pero bueno, digamos que yo hice en su día, cuando empezaba Josef Akram, yo hice sus cursos. ¿Ah, sí? ¿Qué te pareció? O sea, a lo mejor fue una... seguramente... lo estoy especulando, ahora me lo cuentas, pero seguramente dijiste, vale, si algún día tengo un curso no va a ser como este. ¿O qué? ¿O aprendiste, la verdad? Bueno, la verdad es que sí, bastante por ahí, ¿no? Vi que me sentí perdido, me sentí de que, bueno, me han dicho, si pasa esto, luego pasa esto, pero luego ves que eso no es así, o que no siempre y no sabes qué hacer en ese momento. Al fin y al cabo, yo siempre lo resumo en empezar a invertir, sobre todo en los inicios, y los inicios es que no lleves años invirtiendo en bolsa, no es llevo dos meses invirtiendo en criptomonedas y ya sé de invertir. Evidentemente no, ¿vale? Pero yo lo comparo como sacarse el carnet de conducir, ¿vale? Entonces, cuando tú empiezas a sacarse el carnet de conducir, si imagínate hacer las clases de autoescuela con un Ferrari. Pues lo más probable es que te la pegues, ¿no? ¿Sabes? O sea, se aumentan muchísimo las probabilidades de que te la pegues. Y aún tienes más presión, ¿no? También. Claro. Entonces, ¿dónde tenemos que empezar a invertir? Pues en cosas de que tengamos unas probabilidades de riesgo bajas para evitar que si nos la pegamos, pues que partiemos todo el dinero, ¿no? Pues eso es lo que a mí no me explicaron y eso es lo que me pasó, ¿no? Que empecé, además, empecé con dinero de mi padre, que no le iban muy bien las cosas y pues lo convencí, o sea, literal, lo convencí para que me dejese un dinero. Manejé yo más dinero del que me imaginaba yo que iba a ganar en 10 años y de repente me pegué una hostia impresionante, ¿no? O sea, de tener la cuenta del broker, ver más números, estamos hablando de 100... Llegué a tener cientos de miles de euros en corto en BBVA. Hostia. La peor operación que hice en esa época, ¿no? Supongo que será la peor operación de mi vida, al menos a nivel porcentual y en tiempo, porque fue en minutos perder miles de euros porque estaba en corto, apalancadísimo y, bueno, una situación muy rara que se dio y que, bueno, al fin y al cabo es eso, ¿no? Yo no digo que sea que funcione o que no funcione esa estrategia, yo ahí no me voy a meter. ¿Eso es lo que aprendiste? O sea, ¿lo que te enseñaba este curso de Egram o eso ya probando tú, quieres decir? Sí, sí, yo probando la estrategia y, al fin y al cabo, es un cúmulo de errores que cometes porque lo que estás haciendo, pues, es eso, ¿no? Es aprender a conducir con un Ferrari. Pero, bueno, el resumen es, no me entraré en si es una buena o mala estrategia, por lo que te decía, porque no hay buenas o malas estrategias. Lo que tengo claro es que no es una estrategia que se tendría que enseñar a gente que empieza a invertir cómo se vende, ¿no? Se vende, al final, como una estrategia sencilla para gente que empieza. Y, siendo honestos, pues no, ¿sabes? No te digo que no haya nadie que no lo haga, pero el porcentaje de alumnos que fracasa en esa inversión, no lo sé, pero seguro que es altísimo. Y más en un curso que es grabado, que hay cientos de personas cada mes... Que no es nada personalizado. Tenemos una alumna que me llamó, porque es amiga de otra alumna, y me dijo, hostia, tengo una amiga que se ha apuntado al curso del Joseph Agram. Ahora que empezaba a ver otra vez anuncios de él y así, ¿no? Oye, es verdad.